Hatchico 2, una historia bien bonita como les hablábamos por allá de los años 30, entiendo que está adaptada pues aquí como a los tiempos modernos y que nos muestra la historia de este perrito que acompañó a su amo hasta después de la muerte y reivindica pues como ese amor que la gente tiene con las mascotas, una película para ver en familia también, hay que preparar a los niños antes de ir a ver la película porque tiene su carga emocional fuerte, pero ¿qué es el cine si no eso también? El cine nos trae una carga emocional, a veces nos pone a llorar, nos alegra, nos confronta con la vida, ¿qué tal que no? Pues es este tipo de películas las que valen la pena ir a cine porque uno después hace su propio cineforo, uno sale con la persona con la que fue, con el grupo de amigos a discutirla, a hablar de ella alrededor de un café o de una comida, es que pues para mí el cine es un programa muy redondo por eso. Es una historia que conecta, que vos te sentas y te va conectando y te vas haciendo cada vez más partícipe de la historia y sí hay gente que llega a sacar una buena cantidad de lágrimas en estas partes de la película que son muy emotivas, pero sobre todo es eso, salen con una sensación como de alegría, de bondad, como con ganas de abrazar a la gente, de abrazar a los animalitos, no, es bacano, bacano. Como reivindicado con la vida. Sí, 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 esas películas que lo hacen a uno enamorarse de estar vivo y de lo que tienen alrededor de los detalles pequeños, como esa fidelidad y ese amor que siempre te va a dar un animalito como un perrito. Así es, hay muchas películas que lo cuestionan a uno desde el punto de vista personal, de cómo la gente maneja sus emociones, cómo la gente afronta ciertos problemas en la vida, ciertas realidades, entonces también por eso el cine cumple un papel educativo, digámoslo, de algunas maneras en formar la personalidad de la gente, en servir de ejemplo para muchas cosas.